Estamos aquí, los jóvenes se nos acercaron para, tuvieron un problema con una vivienda, le barro la piedra y nosotros le conseguimos una maderita, tuvimos la oportunidad de sacar unos pinos, yo les pido que es lo poco que pudimos hacer, pero ya ustedes me dicen que con eso termina ya la casa, entonces quizás para mí no vale mucho, pero para ustedes siento yo, le estoy haciendo entrega, un camión, se la vamos a mandar ya mismo, y queríamos que fuera con algo más, pero las posibilidades no son muy amplias y tenemos muchas problemáticas yendo en ahí, así que yo quiero ver la casita y después lo estoy arreglando ahí. Muchas gracias. Le doy las gracias por todo, porque en verdad lo necesitamos, son cosas que se le van a agradecer siempre, y muchas gracias, y eso es que ustedes no están en la jurisdicción de aquí, de Jarabacoa, y nos está ayudando, yo se lo agradezco, muchas gracias. Éxito, y tan contento ya, porque me imagino que no puedo practicar este video.